Es natural Cuando salgas a caminar quiero ver sonrisas De esas lindas que cuando te miran te hipnotizan Que después de pasarte contagian con su brisa de felicidad Quiero ver que toda la gente murió en los espelos de la risa Porque la alegría no se compra con la pizza Es un sentimiento que de adentro sentirás Uno tiene que ser siempre natural Para que no la pase mal Y tengas un lindo final Porque yo sé que tú sabes que después de que era todo Por él debes hacer caso al latido de tu corazón Escúchalo Hasta el día Al cheque en la casa Cuando la alegría es unida hermano Nuevo día de alegría Por todo el aire vuela ya Tú sabes cómo hacer Para que nada falle en este lugar Y con tu amor florecerán Todos los buenos deseos Todos tus sueños bellos Quiero ver con pura luz tu corazón En mi tierra una adoración Seremos solo una nación Con mi nuevo canto Haciendo una pura canción Las voces son colores que armonizan con decoración De corazón mi canto es libre como oración A todas horas mis santos implora el cora de la población Ven a volar con fe Yo lo hago pa' estar bien Solo dejamos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!